Producciones El Pollo presenta... En episodios anteriores de Tomate y Zanahoria... Esta serie termina ahora. ¿Tú creaste nuestra serie? No solo vuestra serie, todas las series de esta productora las hago yo. He visto todos y cada uno de los episodios de vuestra serie varias veces, ¡y son una basura! Y esto es un juicio en vuestra contra. Producciones El Pollo será vuestro abogado y os ayudará a defenderos. A mí es que Tomate y Zanahoria la verdad es que no me gusta nada, es como para críos. Vuestra serie eclipsó la mía antes yo ser prota de este canal. En esta última temporada hay un episodio que tan solo es A. Estuvimos cuatro temporadas diciéndole a mi hermano que pusiera un personaje que fuera un aguacate. Y luego, por fin en la quinta, cuando llega esta bazocia... La serie está llena de errores. Vale, no somos perfectos, ¿pero acaso alguien lo es? ¡Ya sé que no sois perfectos! ¡Pero deberíais serlo! ¿Qué? Nada, da igual. ¡Tenemos un testigo sorpresa! ¿Y dónde está? Tomate, Zanahoria y yo iremos a buscarlo. Y ahora... El es Tomate y ella Zanahoria. Tenían una serie con cinco temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Si no logran ganar, los van a cancelar. Tomate y Zanahoria. ¡El juicio final! Parte cuatro, el superfan. A ver, necesitamos un nuevo testigo. Alguien que sea capaz de demostrar que vuestra serie no es una mierda. Pfff, será difícil. A mí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué ese tío raro está tan obsesionado con los errores de nuestra serie si ni siquiera le gusta? Antes de ir nos ha dicho que deberíamos ser perfectos. ¿Lo habéis oído? Y al principio del juicio dijo que ha mirado todos los episodios de nuestra serie. ¿Quién se tomaría tantas molestias por algo que no le incumbe? Esto es muy sospechoso. Oye, ¿y si... ya sabes, nos... nos escapamos? Mira, en circunstancias normales te diría que es una pésima idea. Pero parece que estamos destinados a perder, así que... ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar si nos fugamos? ¿Creéis que el creador no ha tenido eso en cuenta? No podréis huir aunque lo intentéis. ¿Cómo que no? Pues yo me pienso fugar ahora mismo. Voy a desaparecer. Viviré como un forajido. ¡Adiós para siempre a todos! ¿Pero qué? ¿Qué puñetas es esto? Ya lo he dicho. Es imposible escapar. Este lugar está hecho de manera que no se pueda salir. La única oportunidad de salvaros es hacer lo que he dicho. Encontrar un nuevo testigo que salve la serie. ¿Y si invocamos a alguno de nuestros fans? O sea, de nuestros fans de verdad. No de esta realidad, sino de fuera. En Youtube tenemos más de 200 seguidores. Y en TikTok más de 2000. ¿Podemos llamar a alguno de ellos para que nos defienda? Sí, eso es buena idea. Llamemos a algún fan de la vida real. ¿Pero a cuál? ¿Y si los llamamos a todos? La verdad es que eso estaría muy bien. Pero requeriría muchísimo complejidad y no tenemos tanto tiempo. El juez se está impacientando. Debemos ir rápido. ¿No están tardando mucho? ¿Cuánto tiempo llevan fuera? No sé, tengo la cronocepción rota desde 2012. Pero calculo que han pasado entre 3 minutos y 3 semanas. Oye, si esta serie se cancela, ¿tendré mi propio spin-off? Ya veremos. A ver, estos son los candidatos. He seleccionado los que más suelen comentar en nuestros vídeos. Empecemos por los de Youtube. Tomás Lemos. Este suele poner comentarios cortos tipo, buen vídeo. Pero casi siempre es el primero en comentar y nunca falta un comentario suyo. Literal, pocos minutos después de publicar cada vídeo en Youtube, él ya lo ha comentado. MANIELXDNT Últimamente este usuario se está manifestando mucho en nuestros vídeos de Youtube, destacando por comentarios como teorías sobre el futuro de la trama o felicitar por los 200 suscriptores y celebrándolo dibujando a un Latin Teacher en la mesa de su clase. Y también se ha propuesto el reto de mirar 42 veces el episodio 42. Jairo. Este fue quien causó que Patata tuviera alas y suele comentar muchos vídeos fijándose en detalles de la serie, como por ejemplo el patrón del cubo de Rubik resuelto como daltónico. SARA PLAYGAMES. Junto con Jairo hicieron una broma telefónica al creador de esta serie el 8 de octubre. HABIT MASTER. Hace pocas semanas hizo este dibujo y preguntó si podía aparecer en un episodio. Pues aquí está. Nayara González Morales. Yugoslavia. Luki el gatito gamer. Olivia Kilodran. Noelia García. Teo Gamer. Evil Gohan. El pana giga chat. Patricia Martínez. Y CALMARVOL también merecen una mención especial por sus comentarios dando apoyo al canal de Youtube. Ahora pasemos a los de TikTok. SNOWX ARTS. Este usuario es de los que más suelen comentar nuestros vídeos en TikTok, en ocasiones analizando detalles de los episodios cual critica de cine, siempre dando su apoyo al canal desde el principio. Gran fan de la serie. SOY UNA PIÑA. Este usuario un día vio el episodio ending y dijo, tengo que verme la serie entera. Y así tal cual lo hizo. Miró todos los episodios en una tarde comentando en casi todos y desde entonces siempre ha estado ahí dando su apoyo al canal. Estos dos usuarios fueron de los primeros en empezar a comentar nuestros vídeos en TikTok. Antes de ellos casi nadie nos veía y durante varios meses casi todos los comentarios que había eran de ellos dos. Funtime Freddy Chiquito777. Este usuario además de dar su apoyo al canal durante meses y comentar en muchos vídeos, también se inspiró en esta serie para crear su propio arte. Aunque no es el único que ha parodiado Tomate y Zanahoria, sí que fue el primero en hacerlo. En mayo hizo esta representación de la nevera con todos los personajes que habían aparecido en la serie hasta entonces, incluyendo detalles de la trama como los hijos de patata, los ojos de zanahoria, las alas de patata y la nariz de tomate que eran recientes en los episodios de aquella época. Una versión muy bien adaptada que se nota que está hecha con ganas. EL HOSAN XD Este es de los más nuevos, pero ha conseguido destacar haciendo publicidad de nuestra serie con este dibujo y creando una cuenta de edits de tomate y zanahoria. Gonzalo Tik Es amigo de El Hosan y últimamente está haciendo muchas parodias de tomate y zanahoria como una versión realista del episodio A, una saga alternativa de tomate viajando por el mundo, una evolución de tomate en la que se convierte en hechicero tipo Harry Potter, un cómic de tomate y zanahoria y competiciones de tomate contra personajes de otras sagas como Sonic y Flippy de la serie Happy Tree Friends. A mí personalmente sus vídeos me hacen mucha gracia. Y también merecen ser mencionados Esme Help y Oficial FNAF El Dilanesa Jimmy Laya Cladellas y sus hijos Ricard y Agnes Willy Animaciones Max19383027 Tazo Argumentos ManuelPro007 ManuelPro007 JoanPL Ectortilla13 Johnny Melavo TwitchCube22 Un Chico Aburrido BurgerPixel90 DasPui y el Pro DasPui y el Pro Izachus Miniralse y el Señor de la Noche Sundae Animate Vaquita Chiquita Y todos estos también por dar su apoyo al canal de TikTok, pero son más de los que creía y si los menciono uno a uno no acabaríamos. Y hay varios más que me dejo, pero están en vídeos más antiguos y a tanto no llego. ¿Entonces qué? ¿A cuál escogemos? ¿Cuál de estos fans es el más indicado para defendernos? No basta solo con que nos defienda. Tiene que ser alguien que esté dispuesto a todo por esta serie. O sea, que le guste tanto que sea imposible manipularlo para que diga lo contrario. ¡Tenemos que encontrar al fan más fan de todos los fans! ¿Alguien obsesivo dices? Tengo al candidato perfecto. Aunque... puede ser arriesgado recurrir a él... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? La pregunta más indicada sería ¿Qué no ha hecho? ¿Por qué ha hecho de todo? Nunca he visto a alguien con una obsesión tan fuerte como la de este tío. Desde que conoció Tomate y Zanahoria dedica su vida a Tomate y Zanahoria. Cada día me llegan notificaciones suyas. Constantemente nos menciona en comentarios de vídeos randoms de otra gente. Comenta cada vídeo nuestro varias veces preguntando cosas sobre la vida personal del creador del canal. Ha hecho varios dibujos de nosotros y de personajes no canónicos con el estilo de esta serie. Hizo una cuenta fan de Tomate y Zanahoria en la que explica curiosidades sobre la serie especificando detalladamente el minuto y segundo exacto de cada episodio donde aparecen esas curiosidades. Creó una serie parodia llamada Limón y Chile inspirada en Tomate y Zanahoria en la que ha incluido crossovers con nosotros. Hizo una versión de Tomate y Zanahoria de cartón con stop motion. Fundó un club de fans de Tomate y Zanahoria en Discord. Hizo tarjetas de Tomate y Zanahoria y una versión pixel art de la cocina. Publicó un vídeo buscando en Google el significado del nombre de este canal. En varias ocasiones ha dicho que quiere venir a España solo para conocer al creador de esta serie y lo ha mencionado en vídeos de persecuciones insinuando que si descubre dónde vive lo perseguirá sin su consentimiento. Varias veces le ha pedido al creador del canal que lo adopte a pesar de ser ilegal y vivir en países distintos. Él mismo se autoproclama como fan número uno de Tomate y Zanahoria y se molesta cada vez que algún otro fan aspira a ser más fan que él. Investigó a los seguidos de esta cuenta descubriendo que uno de ellos aparece en los agradecimientos de los créditos y lo publicó en su canal. Y encontró el Instagram personal de nuestro creador, hizo captura de pantalla y la publicó también en su canal. Da miedo. Es el candidato perfecto. Su obsesión por nosotros es tan grande que jamás dejará que nos cancelen. Tráelo aquí. ¿Estás segura de lo que dices? Podría ser peligroso. No sabemos lo que es capaz de hacer. Sí, Zanahoria. Hasta a mí me asusta ese tío y te lo dice alguien que ha destruido el mundo cinco veces. Ya lo sé, pero no tenemos otra opción. Si existe alguien capaz de salvar esta serie, es él. Vale, se acabó el descanso. ¡Volved aquí! Espero que hayáis encontrado a ese nuevo testigo. Sí, lo tenemos. Pues, ¿a qué esperas? Invócalo a la mesa de interrogatorios. Vale, allá voy. Me voy a arrepentir de esto. Personas y vegetales de este jurado, invoco al estrado a... Dieito455676, el robot mexicano. No me lo creo. Esto es un sueño. Me han incluido en la serie. What? Ah, ya sé quién es. Este tío es la razón por la que ahora tengo el Instagram privado. Sí, ¿querías que esto fuera canon? Pues ahora ya es canon. Tomate y zanahoria es mi serie favorita. Lo malo es que tardan los episodios. Me quedo esperando a que haya uno nuevo. No tardan. Hay uno nuevo casi cada semana. Quisiera que haya cada día. No puedo pasar ni dos días sin ver Tomate y zanahoria. Literal, todas las semanas que no hay episodios, solo pienso en Tomate y zanahoria. No puedo esperar. Cuando vi la serie desde el título, me encantó. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Tomate y zanahoria? El mío es zanahoria. Esta serie se parece a Bob Esponja. Literalmente la primera vez que abrieron la nevera Tomate y zanahoria se movieron en el episodio calabaza, pero en el episodio aguacate se quedaron quietos. Mi teoría es que esa cosa que los trae que parece un gusano al borrarles la memoria. Estos olvidaron que se podían mover, pero tampoco tiene sentido porque Patata también se quedó quieta, pero a ella no le borraron la memoria, entonces no tiene sentido. O puede ser que Patata también le borró la memoria para que no lo recordara. ¿Sabíais que Tomate es calvo? Se ve en el minuto 332 del episodio 11 de la temporada 4, en ese episodio también cuando dije mentiras, dice el creador de esta serie es muy guapo. ¿Eso significa que eres feo? Oye, ¿por qué solo sigues a dos personas? ¿Quién es Sergi Fernández Cruz y por qué le sigues si no hay ningún video en su canal? ¿Tu hermano es Jenis Clavella Cruz? Le mandé un mensaje preguntando si eres su hermano. ¿Y por qué te pusiste ese nombre? ¿Qué significa agujero 54? Oye, ¿por qué Tomate se llama Tomate si es un tomate? Si Tamaoria es caníbal, le gustan los tomates, o sea, estaría comiendo una verdura. No, porque los tomates no son verduras. ¿Quién es Mister Feliz? Este al final dice un diálogo que no se escucha bien. ¿Dice hay que mantener distancias rectas? No, no dice eso. Ok, pero adóptame, dijiste que a ti no te importa la ley. Ya estamos, sabía que esto era mala idea. No te pienso adoptar, ni siquiera te conozco. Y además, cuando tú naciste yo estaba en primaria, no podría ser tu padre. Quiero ver a Tomate comiendo un tomate. ¿Latin Teacher es real? Me di cuenta que el Latin Teacher tenía una hija y una esposa, pero ya no. En el especial 42 se ve a la hija de Latin Teacher, la muerte de Latin Teacher y la posible muerte de Tomate y Tamaoria que hace referencia a un episodio. ¿Alguien notó que la ex esposa de Latin Teacher cantaba la canción de Tomate y Tamaoria? ¿Hay más misterios en Tomate y Tamaoria también que habría dicho Tomate en el episodio cantando? Como habéis podido observar, a este chico le apasiona esta serie. Y si se cancela, eso acabará con su ilusión. Ya, en serio, no termines la serie. Es lo bueno de mis jueves ahora. Por favor, no acabes con la serie. Te lo pido, porfa, que no acabes. Te lo está pidiendo, por favor. Ahora sí que no puedes cancelarla. Puedo cancelarla si quiero. Para algo es mi serie y puedo hacer lo que quiera. Vale, como veo que la opinión de este fan no te convence, tengo un último as bajo la manga. Invoco a todos los fans de Tomate y Tamaoria que hayan comentado en los anteriores episodios de este juicio. Os presento a la legión de fans de Tomate y Tamaoria. Ninguno de ellos quiere que canceles la serie. ¿Cómo enfrentarás a la multitud? Sí, son bastantes, sí. Y hay más, pero no he podido traerlos. Vale, un momento. A ver dónde está... Ahí. Patricia Martínez, en los comentarios del anterior episodio me pediste que te saludara en un vídeo. Pues... Hola. Ya está. Y también, Lucky el gatito gamer, respondiendo a tu pregunta, ¿aparecerán fans de la serie? Pues... Sí, aquí estáis. No podía responderte antes para no hacer spoiler. Soy Chupa. Soy Jairo de YouTube. Sí, vosotros sois los de la broma telefónica. ¿Sabéis? Si me hubierais hecho la broma, al día siguiente habría coincidido en mi cumpleaños. No, no, mi competencia. ¿Qué? Tú me podrías quitar el título de fan número uno, literal, porque si llegas a ser más fan que yo me quitarás mi lugar. No lo permitiré, lo juro, así que nunca abandonaré a Tomate y Tanaoria. Tienen un fan número uno y soy yo. Yo soy el fan número uno de Tomate y Tanaoria. Tú no te has obsesionado tanto como yo con la serie. Tranquilízate. No creo que nadie se haya obsesionado tanto con nada. Tu fanatismo extremista roza el acoso. Nadie podría superar eso. Y si alguien lo hiciera sería realmente preocupante. Has hecho tantas cosas que te estoy dedicando a un episodio entero. ¿Qué más quieres? También tengo competencia contigo. ¿De verdad se está haciendo muy fan de Tomate y Tanaoria? ¡Noooo! Deja que los otros fans hagan parodias si quieren. No son tu competencia. Al contrario, deberíais llevaros bien. Cuantos más mejor. Mira, si esta serie se hiciera famosa, no la cancelaría. Soy el mejor, no te digo, no soy presumido, ya lo sabes. Sí, eso. Yo no decido quién es el número uno. Es un puesto inventado. Si quieres serlo, pues adelante. Sé el uno. ¿Alguien más quiere agenciarse un número? Yo me pido el cuarenta y dos. ¿Puedes ser tu propio fan? Sí, ¿por qué no? Vale, entonces yo el setenta y tres. Pues yo seré el número pi. ¿Pi? Sí, ya sabes. Tres coma uno cuatro uno cinco nueve dos seis cinco tres cinco ocho nueve siete nueve tres dos tres ocho cuatro seis dos seis cuatro tres tres ocho tres dos siete nueve cinco cero. ¿Te lo estás inventando? No, me lo sé de memoria. Búscalo y verás que son las cifras correctas. Esta es la cuenta de tu hermano, Jenis Cladellas. Le mandé un mensaje en Instagram, pero no me contesta. Dile que me conteste, que no sea malo. ¿Y si, no sé, mejor dejas de acosar a mi familia? Estaría bien eso. Míralo, aquí está. LOL Ya está, ya te ha contestado. ¿Contento? Entonces, ¿qué? ¿Vas a cancelar la serie o no? Recuerda que si lo haces decepcionarás a todas estas personas que confían en ti. Estos jueguecitos psicológicos que te traías con los testigos no te servirán conmigo, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando nadie nos conocía? Todo era más sencillo. No te flipes, ni que fuéramos famosos. En el mundo hay miles de millones de personas que nunca nos conocerán. Responde a la pregunta. ¿Vas a seguir la serie o vas a optar por destrozar los sueños y esperanzas de estos fans? No destrozaré nada. Si cancelo esta serie, haré otras series mejores. Y si les gusta esta, las nuevas les gustarán igual o incluso más. Y esta vez me aseguraré de no cometer errores. ¿Eh? ¡Un momento! Zanahoria, ¿qué haces? ¿Estás pensando algo? ¿Qué es? ¿Algún recuerdo? No podemos verlo. ¡Ahhh! ¡Zanahoria ha muerto! Ahora lo entiendo todo. Ah, no. Es una autoparodia del episodio Palabrotas. ¡Producciones el Pollo! ¡Lo he descubierto! ¡Nos han tendido una trampa! ¡Sé cómo solucionar esto! Pues si no hay más testigos sorpresa, voy a dar mi veredicto final. ¡Tengo otro testigo sorpresa! Esto nunca se acaba. Vale, pero que sea el último. A ver, ¿a quién llamarás ahora? Llamo al estrado a... ¡Tomate y zanahoria! ¡Ahhh! 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 Hola a todos los que os habéis quedado hasta el final de los créditos. Solo quiero decir que este episodio ha sido una especie de agradecimiento a los seguidores más notables de esta serie. Esos que siempre están ahí comentando o haciendo parodias de tomate y zanahoria en sus canales. Gracias a vosotros esta serie cada vez es más grande. Cuando empecé con esto el año pasado ni siquiera se me pasó por la cabeza que algún día haría un episodio como este, ya que nunca pensé que fuera a tener seguidores que se implicaran tanto y por eso he querido mencionar a cada uno por separado de manera personalizada en lugar de simplemente poner una imagen de todos juntos y ya. Y para ello he tenido que estar más de 30 horas rebuscando entre todos los comentarios y haciendo capturas de cada uno y es probable que me haya dejado algunos. Así que si consideras que eres de esos que están bastante implicados con esta serie pero no te he mencionado aquí, dímelo en los comentarios de este vídeo y te mencionaré en el siguiente. Aún así he intentado hacerlo lo mejor posible y a los que más, más, más os implicáis sí que os he mencionado a todos. Vale, y ahora para acabar esta escena postcréditos mostraré algunos vídeos hechos por fans de esta serie. Producción es el pollo presenta... El es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate, ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Muy rojo. Oye, para hacer tanto frío, te veo muy rojo. Ah, una zanahoria que habla. Hola. Ah. Mmm. ¿Qué pasa, limón? Easy. A ver, se me va a ver como la mía. … … … … … … … Zanahoria. Música ¡Suscríbete al canal! Producción es el pollo presenta... Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria A A A Tomate Pomidoro B 3 Poloski 1 2 3 Poloski Tomate 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 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 5 6 6 7 8 9 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 18 20 24 pidiéndole a mi hermano que pusiera un personaje que fuera un aguacate. Y luego, por fin en la quinta, cuando llega esta patocia asquerosa...